Nosotros tenemos una hoja de ruta propia, nosotros somos una fuerza que está llamada a gobernar este país. Creo que representamos mucho mejor que el Partido Socialista una España que avanza y que gana posiciones respecto a una España que está adegentada, no adegentada en el sentido de ser mayor, sino que no son capaces de entender los consensos que son mayoritarios ahora mismo en nuestra sociedad porque nuestra sociedad, que es mucho más democrática que sus instituciones, se va abriendo paso. Creo que nadie en la calle discute que la educación o la sanidad tienen que ser públicas y estar garantizadas. Creo que nadie discute que si tú has gestionado el Ministerio de Industria no puedes acabar en un Consejo de Administración. Creo que eso es un consenso en la calle y creo que nosotros representamos mejor esa España que el Partido Socialista. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que efectivamente va a haber cosas en las que en lo concreto tendremos que dejarnos la piel y negociar a cara de perro para que las cosas salgan, pero efectivamente no perder de vista que nosotros tenemos una hoja de ruta propia, que nosotros tenemos detrás la España del 15M, la España del 8 de marzo, la España de las mares de pensionistas, de los taxistas, de las movilizaciones por el tren, de toda una España que por fin tiene en las instituciones una representación que se acerca más a ella y que esa España tarde o temprano, compañero, se va a abrir paso. Gracias.